... Como saben, el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, y yo acabamos de firmar un convenio de colaboración... ...a través del cual el Ayuntamiento de Almería va a poner a disposición de los autónomos y las pequeñas empresas... ...más afectadas por la crisis del COVID-19, un total de 500.000 euros en concepto de ayudas directas. Ayudas directas que, como todos ustedes saben, se enmarcan dentro del plan Reactiva 21, mediante el cual el Ayuntamiento de Almería... ...va a poner a disposición de todas estas familias, empresarios, autónomos, creadores de empleo y riqueza en nuestra ciudad... ...un total de 5 millones de euros, repartidos en medidas fiscales, medidas sociales y ayudas directas como la que hoy nos ocupan. Nosotros, en el Ayuntamiento de Almería, somos perfectamente conscientes... ...y no podemos olvidar ninguno que nos encontramos ante la crisis sanitaria más importante que jamás hayamos conocido. Una crisis que está conllevando problemas sociales, económicos, de mantenimiento del empleo, de viabilidad, de proyectos empresariales... ...a lo largo y ancho de todo el mundo y de manera muy especial también en nuestra ciudad. Por eso creo que cualquier intervención en la que tratemos esta materia tenemos que seguir apelando a la responsabilidad colectiva. Es muy importante que todo el mundo siga haciendo caso de las prescripciones que las autoridades sanitarias nos recomiendan. Es muy importante que nos salvemos, que nos guardemos, que seamos responsables. Del mismo modo, tenemos que aprovechar cualquier intervención pública para, y así lo quiero hacer yo en nombre del Ayuntamiento... ...y de toda la Corporación Municipal, en primer lugar para expresar nuestro cariño, el cariño de la ciudad de Almería... ...hacia todas las víctimas del coronavirus, hacia sus familias, hacia las personas que tan mal lo han pasado a lo largo del último año... ...hacia todos aquellos que se encuentran hoy en los diferentes hospitales y centros sanitarios luchando por salvar su vida. Y, por supuesto, también nuestro reconocimiento al grupo de personal sanitario, a los profesionales de la sanidad que tanto están luchando para que podamos salir adelante. Y como somos plenamente conscientes de esta realidad y de las consecuencias, a su vez, que está teniendo en nuestra sociedad... ...el Ayuntamiento sigue ayudando y lo sigue haciendo tal como hicimos el año pasado, con el Plan Reactiva 20, este año con el Plan Reactiva 21. Un plan que, sobre todo, queremos que sea efectivo. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para intentar ayudar a la gente y queremos que esas ayudas lleguen y lleguen rápido a las personas que más lo necesitan. Esa efectividad depende de dos factores principalmente. El primero de ellos es la cantidad. El Ayuntamiento de Almería está haciendo un esfuerzo sin precedentes, modificando sus presupuestos, sus previsiones económicas... ...para intentar destinar la mayor cantidad de recursos a todas esas personas. Hoy hablamos de 500.000 euros dentro de un plan que asciende hasta los 5 millones de euros. El año pasado, como todos ustedes saben, también se hizo un esfuerzo importante. Pero los recursos son limitados. Y yo, como alcalde de la ciudad, les digo que soy el primero que me gustaría poder poner más recursos a disposición de la gente. Me gustaría destinar más ayudas directas a todas esas familias que lo están pasando mal. Y por eso vuelvo a reclamar la ayuda que el Gobierno de España nos prometió a los municipios españoles hace ya prácticamente un año. Esos 3.000 millones que en sede parlamentaria contaron con el compromiso explícito de la ministra de Hacienda. Compromiso que, a su vez, fue ratificado en muchas reuniones con la Junta Directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias. Compromiso del que, desgraciadamente, desde hace un año no sabemos absolutamente nada. Y el segundo factor sobre el que pivota la importancia de esa efectividad de la ayuda a la que yo hacía referencia es, sin duda, la agilidad. El Ayuntamiento de Almería, como todas las administraciones, cuenta con una serie de requisitos de transparencia, de participación, de garantía ciudadana, al fin y al cabo, que ralentizan los procesos. Y salvaguardando todos esos requisitos, que sin duda son ineludibles, yo quiero en este punto agradecer la predisposición de la Cámara de Comercio, que desde el primer momento se puso a disposición de la ciudad para ayudarnos en la tramitación y la canalización de todas esas solicitudes y que esta ayuda, como digo, además de contar con el importante montante económico, también fuera ágil, fuera rápida y fuera accesible a todos aquellos que la necesitan. Gracias a la Cámara de Comercio, las empresas podrán llegar a estos fondos de manera no solo más rápida, sino también más fácil. Y yo, querido Jerónimo, te doy las gracias por esa predisposición y ese trabajo que estáis mostrando. Hoy, precisamente, se ha publicado en el boletín oficial de la provincia la convocatoria, las bases de esta convocatoria. Eso quiere decir que, a partir de mañana, todos los solicitantes cuentan con 15 días para presentar su solicitud en la sede de la Cámara de Comercio y poder tramitarla y recibir la ayuda lo antes posible. Toda la información, por supuesto, está disponible en la página web del Ayuntamiento, www.almeriaciudad.es. Las ayudas se van a repartir hasta agotar el crédito, ese medio millón de euros, en tres importes diferenciados según la naturaleza de la actividad y la realidad que estén viviendo. Importes de 1.000 euros, importes de 700 euros e importes de 500 euros. Todo ello, todo este esfuerzo, como digo, cuenta, va dirigido a un triple objetivo. Seguir salvando vidas, seguir salvando puestos de trabajo y controlar y reducir los daños económicos y sociales que la crisis del COVID-19 está causando en Almería y los almerienses. Creo que los almerienses, y así lo demuestran los datos, lo estamos haciendo razonablemente bien. Estamos consiguiendo controlar la presencia de enfermos en nuestra UCI y en los hospitales. Estamos consiguiendo que cada vez más negocios puedan levantar la persiana y seguir con su actividad económica. Pero para ello es muy importante que sigamos haciendo caso a las recomendaciones sanitarias y que seamos conscientes también de que vienen meses muy complicados. Esto no ha acabado. El virus sigue presente en nuestras calles. Y para poder mantener esta normalidad y seguir avanzando en cotas que todos deseamos, es muy importante que sigamos haciéndolo bien. ... colaborar y que esos fondos que vas a poner en circulación o que vas a poner a disposición de las empresas lleguen realmente, como tú bien has dicho. La Cámara de Comercio hay algo que sabemos hacer muy bien y es que es gestionar ayudas, gestionar fondos que hasta ahora todos los recibimos de Europa. Las administraciones locales y las administraciones nacionales habéis hecho algo y hacéis permanentemente algo que lo hacéis muy bien, que es gestionar fondos propios para inversión, para mejora y para mantener las ciudades. ¡Gracias!